Yo soy tu padre Yo soy tu padre Eso no es lo mismo que dice mi madre Yo soy tu padre Y el padre de tu hermano Mi hermano dice que es del cutáneo Mi madre dice que es de la farmacia Tu madre es la perra de la raláspida Yo soy tu padre Y ya no sabrá más Eso no es lo mismo que dice mamá Yo soy tu padre Y que nadie te engañe Anda que la fuerza te acompañe Mi madre dice que es de la farmacia Tu madre es la perra de la raláspida Yo soy tu padre Y así lo quiso el destino Tú tienes más cuerno que un toro vitorino Yo soy tu padre Sin duda alguna Tú estabas de viaje por la luna Mi madre me dice que es de la farmacia Tu madre es la perra de la raláspida Yo soy tu madre Yo soy tu padre Y a mí no me discuta Tú sabes que mamá siempre así un poco ¡Cállate! Yo soy tu padre Y de eso estoy seguro Anda y que te den por en la oscura Mi madre dice que es de la farmacia Tu madre es la perra de la galaxia Y de eso es de la fiesta Yo soy tu padre Y a mí se me respeta Tú eres un friki con la capa y la careta Yo soy tu padre Y tú eres un capullo Tú sabes que ninguno de tus hijos son tuyos Mi madre dice que eres de la farmacia Tu madre es la perra de la galaxia Yo soy tu padre Y eso te lo juro Tú me vas a guiñar lengüetas o en el culo Yo soy tu padre Y de eso estoy seguro Anda y que te den por en la oscura Mi madre dice que eres de la farmacia Tu madre es la perra de la galaxia Mi madre dice que eres de la farmacia Tu madre es la perra de la galaxia Mi madre dice que eres de la farmacia Tu madre es la perra de la galaxia La perra porque lo digo yo Tu madre es la perra de la galaxia La espada la hace, me la iba a regalar, ya la debía regalar un mojón, te la compras tú, y ese tío quién carajo es. Me llamo Ubi-Wankin-Ubi, pero me gusta que me llamen Juan.